Bueno, estamos acá en la vía del Belgrano de carga, donde van a hacer un debido particular para empezar a huela y el debido está hablando de 2.000 metros, en total. Y pasa a ser como si fuera una estación de carga privada del Belgrano. La idea es ser un nexo y bajar desde Porotos, subir mercadería y poder salir al puerto de Buenos Aires, poder salir al puerto de Zárate. Yo como ferroviario de almas, tengo esperanza que esto siga moderando. Están abriendo puertas que antiguamente desconocían. Sé que puedo generar muchísimo más trabajo que esto que generé.